Los azules, 4-3 ¿Cómo viste a los aficionados, Dorlán? Muy bien, hay más de uno que juega bien ¿Los chupete? ¿Cómo los viste? La mejor fue la chava, la número uno Tres goles Igual, la chupeta la vamos a bautizar como la chupeta la chica Estoy con los dos próximos goleadores del torneo que ya va a iniciar la próxima semana ¿Dorlán, contento? Sí, contento de nuevo estar acá y más al lado de su persona ¿Ya comiste cabrito? No, nada ¿Carnes asadas? Sí, ya hacemos poco En el ganchito del gol Muy bien Saludos a mi gente de YouTube que me habían dicho que no había subido video Ahorita se me ocurrió aquí algo improvisado ¿Qué mejor con los dos delanteros de rayados? Chupete Y también Dorlán Y acá anda mi maruca, mira, ya bien cansada Bien cansada ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Hicimos todo lo que pudimos en la cancha Hicimos todo lo de nosotros El equipo está unido Hicimos todo lo que pudimos en la cancha Hicimos todo lo que pudimos en la cancha Chupete